¿Qué pasaría si te dijera que el Vaticano esconde los secretos más oscuros de la humanidad? Aquí te contaremos todos los misterios y teorías que pondrán en duda hasta tu existencia. Sean bienvenidos a Los Misterios de Madrid. El Vaticano, además de ser la sede del papado, es conocido por su increíble cultura, su impactante arquitectura y sus invaluables monumentos. Sin embargo, también es el centro de la controversia y tiene una lista de oscuros misterios. El exorcista más importante del Vaticano realizó más de 60.000 exorcismos, aunque se cree que el exorcismo es una práctica que solo se ve en las películas de terror y en la Edad Media la tradición sigue viva en la Iglesia Católica. El padre, Gabriel Amor, ya fallecido, fue el exorcista principal del Vaticano. Sirvió durante 60 años y se cree que realizó aproximadamente 60.000 exorcismos. Sin embargo, el rito del exorcismo no se limita al difunto exorcista superior, sino que ha sido realizado por varios papas a lo largo de la historia. El Vaticano ayudó a varios criminales de guerra nazis a escapar de las fuerzas aliadas. Tras la victoria de las fuerzas aliadas en Alemania y el fin de la Segunda Guerra Mundial, los nazis se vieron obligados a buscar refugio fuera de Europa. Miles de criminales consiguieron escapar a países sudamericanos, concretamente a Argentina, Chile y Brasil. El investigador Harvard Gerald escribió un libro que muestra documentos de viaje que apuntan a que el Vaticano ayudó a los nazis a viajar a estos países. St. Nanscher sostiene que se hizo con la esperanza de revivir el cristianismo europeo y el temor a la creciente influencia de la Unión Soviética. El Vaticano, sin embargo, se ha negado a hacer declaraciones al respecto. Escándalos del Banco del Vaticano El Banco del Vaticano, también llamado Instituto para las Obras de la Religión, se ha visto envuelto en numerosos escándalos. El más controvertido es su trato con Hitler. Gerald Posner, el historiador, señala que el Vaticano recibía cada año el impuesto eclesiástico de Hitler, una cantidad importante de dinero que pagaba la IOR para que no pudiera ser retrasada por los bancos occidentales. El IOR fue utilizado para almacenar miles de millones de dólares, cuyos detalles nunca han sido revelados públicamente. La penitenciaría apostólica La penitenciaría apostólica es un tribunal secreto que investiga los llamados delitos atroces. Se supone que se fundó en el año 1179 y se mantuvo en secreto hasta el 2009. Solo el Papa puede conceder la absolución a las personas llevadas a este tribunal. Algunos ejemplos de los pecados son el intento de asesinar al Papa, que un sacerdote exponga el pecado o la identidad de la persona que se ha confesado con ellos, entre otros. El Papa actúa como jefe en ese tribunal, llamado el penitenciario mayor, y puede ofrecer la absolución o dejar que se mantenga la excomunión. El juicio a un hombre muerto En el año 897, la Iglesia Católica sometió a un juicio a un hombre muerto, conocido como el Sinodio de los Cadáveres. El juicio postumo del Papa famoso fue celebrado por el Papa Esteban VI, su sucesor. El famoso fue acusado de usurpar el papado, a pesar de llevar siete meses muerto. El cuerpo del Papa fue exhumado, vestido con atuendos eclesiásticos y llevado al tribunal papal para ser juzgado. Incluso se nombró a un diácono para que hablara en el nombre del Papa muerto. Fue declarado culpable. Todos sus actos como Papa fueron declarados nulos. Su cuerpo fue despojado de las vestiduras y vestido con harapos. Se le cortaron los tres dedos de la bendición y su cuerpo fue arrojado al río Tíber, donde los antiguos romanos se deshacían de sus infames criminales. Jesús no existe. Hay sospechas de que algunos archivos contienen comunicaciones entre el emperador Nerón y San Pablo sobre la existencia de Jesús. Algunos teóricos de la conspiración creen que el Vaticano oculta pruebas de que Jesucristo nunca existió. Pruebas de vida extraterrestre. Los rumores sugieren que el Vaticano tiene pruebas de la existencia de vida extraterrestre en forma de cráneos extraterrestres. Algunas fuentes afirman que los archivos contienen pruebas de que el Papa está conspirando con ser extraterrestres para implantar a todos los habitantes de la Tierra chips informáticos. Están controlados por los Illuminati. Algunas personas creen que los Illuminati, quienes se han mantenido por sí mismos, con sus miembros colocados en algunas de las posiciones más poderosas de todo el mundo, incluso han llegado a ocupar puestos en el Vaticano. El hogar de la máquina del tiempo. Se cree que fue construido por un científico y sacerdote italiano. El padre, Pelegrino María Ernetti, construyó el Cronovisor, que es un dispositivo que aparentemente permite ver el futuro y el pasado. Aunque no hay constancia de la existencia de este dispositivo. Algunos creen que está escondido en algún lugar de los archivos. Y tú dime, ¿crees que estos son los únicos secretos que el Vaticano esconde? Yo soy Matt y estos son... Los Misterios de Matt. ¡Suscríbete al canal!